¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX Vamos a ver lo que podemos hacer en esta rank Y también estamos en el mapa de... ¿Cómo se llama este mapa? El mapa de praderas El mapa de Emerland Plain Tío, me apetece... Bro, es una locura Has hecho nombrar el nombre en inglés Y es que, de verdad, me cundiría mucho aprender inglés Lo que pasa es que... A día de hoy es como... No tengo el tiempo suficiente, ¿sabes? No es una excusa, os lo prometo O sea, de verdad, ¿eh? Tengo que ir quitándome cosas del medio para empezar con eso Pero yo, de verdad, doy por hecho que en algún momento en mi vida Me hará por estudiar inglés y aprenderé inglés Lo tengo clarísimo, tío O sea, lo tengo puto claro Tengo una puta mosca ahí, bro Que entra a mi puta habitación Y ahora mismo está en el puto foco Y lleva cinco minutos tocándome los cojones Quédate ahí si quieres todo el puto vídeo Pero, de verdad, no me molestes, tío O sea, qué putísimo asco, de verdad Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer Putas boscas de mierda, tío O sea... Me he pillado un ace porque no se ha pillado a Breachel, por cierto Bueno, va volando este tío Si quiere irlo Ah, se lo ha cargado, qué bueno Vale, hay que dronear eso Tenemos que estar allí al lado Vale Aquí no tenemos a nadie, aquí tenemos tres Hijo de puta Malo ¿Cómo tengo todo detrás? Buena, 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 buena Maravilloso Quería ruper los putos Kazkan Porque ya verás como viene alguien a hacerme el apoyo O lo que sea Y... Y se los come los tres, ¿sabes? Entonces quería romperlos antes de nada Pero bueno Vale, muy buena, muy buena, gente Muy buena, la verdad Me he pillado un puto ace porque no se pilla nadie Un puto Breacher Me lo voy a pillar yo Porque esto funciona así O sea, lo que es de verdad No se pilla nunca un puto Breacher Es increíble Bueno, pues nada Comenzamos la semana Estoy teniendo esto el mismo día que lo estáis Vosotros viendo Estoy grabando esto el mismo día que vosotros lo estáis viendo en el canal Empieza la semana Una semana que lo comenté ayer en Twitch Y estuvimos haciendo directo Creo que se me va a pasar bastante rápido, la verdad Creo que va a ser una semana bastante buena, tío Creo que va a ser una semana bastante buena para mí Así que nada, tío Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa De momento bien, la verdad De momento hoy En clase todo bien Así que hoy yo no me puedo quejar Vamos allá Vamos a ver dónde están Estarán en la misma posición No lo sé Creo que sí, eh Es que no quiero No quiero Matarme Por la cara, ¿sabes? Entonces pues eso Nada, este viernes Este examen Ya os lo he dicho No voy a ser muy pesado con eso Porque pues lo llevo ya Más que trillado Así que lo que te digo No No hay mucho problema con eso Y ya está Este viernes Este examen Tocará hacerlo Y Y por lo demás No tengo Gran cosa, la verdad Tengo mañana En teoría Y el miércoles Clase de coche Que eso también es importante Y nada Pues eso Un poquito A ver cómo está eso Esta gente va como muy A saco, ¿no? Me sorprende Ya sabéis En lo que termina eso, ¿verdad? O lo que acaba siendo eso ¿No? Ok ¿Try planting? Ya No No puedo, amigos Está atrás No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Quería matar a este tío De la escuela Es vigente, bombé Quería matar al puto Mothi, tío Ay, por querer matar al Mothi Antes La madre que me parió Es vigente, bombé Vamos Tira a C4 Eso es Nada Nice Está haciendo un poco No sé No sé si me daría tiempo No sé si me daría tiempo a hacer directo Si hago directo Será por la noche El problema Es que No sé si podré hacer directo Hoy Porque si Si hago directo Es por la noche Y voy a llegar a casa tarde O sea, voy a llegar a casa A las 9, 10 de la noche Probablemente Y tengo Y tengo que cenar ¿Sabes? Entonces No sé, tío O sea, me va a dar una pereza Luego tremendo Hacer directo ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Pero bueno Yo qué sé La verdad No sé si haré No tengo ni idea Yo creo que no No voy a poder No me va a dar tiempo Pero ya Mañana Si Si me va bien la clase de coche La doy y tal No sé qué Mañana martes Solo tendría que estudiar Y hacer unas cosas de clase Mañana Sí que podría hacer directo ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale Bueno, pues vamos allá, amigos Hostia puta Aquí había una ventana Vamos a ver ¿Cómo está esto? Vamos a traer a un tío Aquí probablemente Exacto Tenemos todo esto Total Un tío aquí detrás ¿Quién está detrás de la bomba? Tres Detrás de la bomba Hostia No he escuchado el T4 No he escuchado el T4 ¿Qué cojones? La podría haber matado A ti mil años ¿O era? No lo cargues a todo Es que buena No he escuchado el T4 O sea Te lo prometo Nada de más Hostia puta Tío Nada, son muy malos Habían tres en una misma posición No sé Esto son arranques ¿Es verdad? Esto creo que es arranques ¿No? O sea Me tengo que meter arranques Seguro El nivel del arranque Es increíble Lo bajo que está O sea De verdad Comparáis el nivel Que había hace Dos años Tres años En R6 El tema de los rangos Estamos en veranda 1 Si ganamos esta partida Creo O sea Estamos en diamante Diamante 5 Creo ¿No? Claro Porque ahora hay diamante 5 Diamante 4 Y todo eso ¿No? Pues tío O sea Te lo prometo Lo que pasa es que antes Yo creo que era Porque aparte de que había Menos rangos No sé Tío Yo creo que Yo creo que es el tema De los rangos ¿No? Que hayan tantos rangos A lo mejor es como un poco raro ¿No? No sabes realmente El nivel que tienes Por el rango en el que estás ¿Sabes? O sea No sabes si realmente Un esmeralda 1 O un diamante 5 Es bueno Porque es un diamante 5 No es un diamante 1 ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero igualmente O sea Hasta en champiñón A día de hoy Hay gente malísima ¿Sabes? Antes eso no pasaba No sé El matchmaking Tío Es como que ha empeorado muchísimo Pienso Pero bueno No tengo ni idea Vale Vamos a ver Lo que podemos hacer Chavales Esto Lo podemos reforzar ¿No? Bueno Realmente no No hace falta No sé por qué me pillé Una cabina La verdad Esta gente va Va a atacar directamente Al punto No creo que vengan Por aquí abajo Es como mucho bien Por esta ventana De aquí Por baños O lo que sea O aquí por main Pero Pero no sé Vamos a aguantar Por aquí Ojo Escucho gente aquí Se está pegando El kazkan Allí al fondo Ojo aquí Ojo Los wall Van aquí Un tío A mi izquierda Vale Vamos a aguantar Los atacantes Han localizado Una bomba Protéjanla Qué pesada Qué puta pesada Y el tío Este no me va a poseer A ese creer Qué puta mierda Tío Me ha tardado En pushar mil años Tío Me ha tardado En pushar mil años Y aparte le he fallado Lo infallable A este tío ¿Sabes? Este es la puta Tío Dios santo ¿Sabes? Qué pussy Pero bueno A 3-1 Está bien O sea Estamos defendiendo No creo que haya problema Yo me iría Tío Yo no me defendería aquí Tío O sea Hemos defendido muy mal ¿Sabes? Yo no me defendería aquí Esta gente Yo iría a cocina Y aseguraría Tío Go kitchen Go kitchen A ver si me hacen caso Tío Yo iría a cocina 100% Yo iría a cocina 100% Nos fijamos un pulse O un kite Mira un bandito Está bien Nos fijamos un pulse Nos quedamos dentro ¿Sabes lo que te quiero decir? Si nos abren por arriba Tenemos C4 Y yo que sé ¿Sabes? Nos quedamos dentro de puntos Chill tal Me pondría un castle 100% También Me pondría un castle También Tío Putada Esto Yo creo que Castle de aquí Es bastante importante ¿Sabes? Sobre todo para poner La puerta que os voy a enseñar En esta puerta de aquí Y en esta de aquí ¿Sabes? Pero bueno Yo que sé Aquí tenemos que abrir Rotaciones Can you make Rotation Please Que pena tío Le falla mucho Y No sé Es que me ha tardado En piquear Mil años Tío Que putada Loco Puto pushy de mierda Que mal timing He tenido Tío Que mala suerte Era cargarme Ese tío rápido E ir a apoyar A Moz y a mis compañeros ¿Sabes? Pero no podía dejar Ese tío ahí Porque si no No se va a pillar La espalda ¿Sabes? A ver Me saldrá esto Chavales Es que no sé Por dónde Me pongo a ir Que va No me la voy a jugar Vamos a poner Eso aquí En Pagap En Esto Esta Esta No sé dónde se está poniendo el tío, macho. No, no hay nadie aquí. Hay que llevar cuidado aquí. Es que aquí no llega el... ¡Qué pesada es, tío! De verdad, ¿eh? Están pujando por atrás. Ese era el que quería ver yo. Bueno. Muy bien, la verdad. 4-1. Partida fácil, sinceramente. Espero que os haya molado, gente. Un placer, amigos. Y... Bueno. Y nos vemos en la próxima. Nada. Hemos sido muchísimo mejores que ellos. Sin más, ellos eran malillos. Y nosotros éramos muy buenos. O sea, éramos demasiado diferentes a nivel en esta partida, ¿sabes? Esto era rank, ¿cierto? ¿Vamos a confirmarlo? Sí, esto yo creo que sí, ¿sabes? O sea que... No sé, tío. Un poco rarete. A ver. Bonus. A ver si me suben de rango. Creo que con esta partida subimos a Diamante. Exactamente. Diamante 5, amigos. Bueno, pues Diamante 5. Una partida bastante rara, pero bueno. Espero que os haya molado, amigos. El vídeo, la partida en general. Un placer, como siempre. Un like, una suscripción. Se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.